Que me da, que me azoto con la línea Y creo que me sigue al trote el punto Que me da, que me he puesto en los hombros Un huevo en vez de un manto Que me da, que me da, que me azoto con la línea Y creo que me sigue al trote el punto Que me da, que me he puesto en los hombros Un huevo en vez de un manto Que me da, que me ha dado, que vivo Que me ha dado, que muero Que me da, que tengo ojos Que me da, que tengo alma Que me ha dado, que vivo Que me ha dado, que muero Que me da, que tengo ojos Que me da, que tengo alma Que me da, que se acaba en mí Mi prójimo, que empieza en mi carrillo El rol del viento Que me ha dado, que cuento mis dos lágrimas Sollozo tierra y cuelgo el horizonte Que me da, que se acaba en mí Que me ha dado, que vivo, que muero Que me ha dado, que vivo Que me ha dado, que muero Que me ha dado, que muero Que me da, que tengo ojos Que me da, que tengo alma Alemán Música ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia mi sancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Música Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir, ¿qué será de su falda de franela? Música ¿Qué será de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas, de mayo y del lugar? Música Atestarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando que frío hay Jesús Y llorará en las tejas un pájaro salvaje Música 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 ¿Qué será de su falda de franela? Música 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 Golpes Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido, se emposara en el alma, yo no sé. Música Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero, y en el lomo más fuerte, serán, tal vez, los potros de bárbaros atilas, o los serandos negros, Música 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 Y el hombre, pobre, 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 vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, Música 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 Acercaron dos y repitieronle, no nos dejes valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él, veinte, cien mil, quinientos mil, clamando tanto amor, y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos, con un ruego común. Quédate de mano, pero el cadáver ahí siguió muriendo, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre, echose a andar. Me moriré en París, con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso, estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. 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 Al callar la orquesta pasean veladas Sombras femeninas bajo los ramajes Por cuya hojarasca se filtran heladas Químeras de luna, pálidos celajes Hay labios que lloran, áreas olvidadas Grandes lirios fingen los eburneos trajes Charlas y sonrisas en locas bandadas Perfuman de seda los rudos boscajes Espero que ría la luz de tu vuelta Y en la epifanía de tu forma esbelta Cantará la fiesta en oro mayor Balarán mis versos en tu predio entonces Canturreando en todos sus místicos bronces Que ha nacido el niño Jesús de tu amor Hay labios que lloran, áreas olvidadas Grandes lirios fingen los eburneos trajes Charlas y sonrisas en locas bandadas Perfuman de seda los rudos boscajes Perfuman de seda los rudos boscajes Espero que ría la luz de tu vuelta Y en la epifanía de tu forma esbelta Cantará la fiesta en oro mayor Balarán mis versos en tu predio entonces Canturreando en todos sus místicos bronces Que ha nacido el niño Jesús de tu amor ¡Gracias! 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 Un hombre pasa con un pan al hombro, voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano, hablar luego de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo a un niño, voy después a leer André Bretón. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre, cabra aludir jamás al yo profundo. Otro busca en el fango, huesos, cáscaras, como escribir después del infinito. Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. Hablar después de cuarta dimensión. Un banquero falsea su balance. Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un bao ya duerme con el pie a la espalda. Hablar después a nadie de Picasso. Alguien va a un entierro sollozando Como luego ingresar a la academia Alguien limpia un fusil en su cocina ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos ¿Cómo hablar del no yo sin dar? Un grito He almorzado solo ahora Y no he tenido Madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua Mi padre que en el facundo ofertorio De los choclos pregunte para su tardanza De imagen por los broches mayores del sonido ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir? De tales platos distantes esas cosas ¿Cuándo habrá se quebrado el propio hogar? Cuando no asoma ni madre a los labios ¿Cómo iba yo a almorzar? No nada A la mesa de un buen amigo he almorzado Con su padre recién llegado del mundo Con sus canastías que hablan En tordillo retinte de porcelana Vispiciando por todos sus viudos alveolos Y con cubiertos francos de alegres tiroriros Porque están en su casa Así que gracia Así que gracia y me han dolido Los cuchillos de esta mesa en todo el paladar De esta mesa en todo el paladar El llantar de estas mesas así en que se prueba Amor ajeno en vez del propio amor Amor torna tierra el bocado que no brinda la madre Hace golpe la dura, la dura deglución El dulce y el aceite funerio al café Cuando ya se ha quebrado el propio hogar Y el sírvete materno no sale de la tumba La cocina a oscuras, la miseria de amor De amor, de amor, de amor La cocina a oscuras, la miseria 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 de amor Y su dolor de bolsillo Yo que tan solo he nacido Yo que tan solo he nacido Quien no escribe una carta Quien no habla de un asunto muy importante Muriendo de costumbre Y llorando de oído Muriendo de costumbre Y llorando de oído Yo que solamente he nacido Yo que solamente he nacido Muriendo de costumbre 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 ¿Quién al gato no dijo gato, gato, ahí? Y yo que solo he nacido, solamente ahí. Y yo que solo he nacido, solamente. Gracias. 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 Gracias.